Nos vamos a ir a Urlingan, donde la verdad ocurrió nuevamente en la calle un episodio muy violento. Línea 463, la calle es Bustamante y Márquez. El de la camioneta acusa al colectivero de haberle rozado la camioneta. ¿Qué empieza a pasar? Le cortan la calle. Empiezan a insultarlo y los pasajeros pidiendo por favor. Escuchemos. Miren lo que hacen, miren lo que hacen. Claro, ahí parece calmarse la situación, pero no va a ser así. Porque el que maneja la camioneta va a bajar con una punta, con un cuchillo. Ahí parece calmarse y el colectivero dice, bueno, voy a avanzar. Y cuando va a avanzar, fíjate que la calle ya está liberada, se encuentra con una situación que lo desborda al chofer. Ahí está, mirá, escuchemos. Miren los chicos. Miren los chicos. Yo no te choqué, yo no te choqué, yo no te choqué, ni te toqué. Bueno, lo acusan como punta, es una herramienta que, a ver, en caso de bajar el colectivero, esto hubiera terminado mucho peor todavía, porque lo acusan entre varios, son como seis o siete los que están en la calle, algunos en la calle, otros en la vereda. Acusan al chofer de rozarle la camioneta cuando intentaba doblar. El chofer venía sobre Bustamante, que es la calle que ve sobre Hurlingham, la que corta es Márquez, y el chofer le dice, yo no te toqué. Así arranca el video con la camioneta doblando, y un montón de personas que conocen, obviamente, al conductor de la camioneta, así empieza, ¿ves? Escuchá. Dale, rompe el colectivo, dale. Rompe el colectivo, dale, rompe el colectivo. ¿Ves? Le dice, me tocaste. Ahora, te digo, en estos últimos dos o tres días, hubo situaciones arriba de los colectivos, en San Martín, este fin de semana también, en San Andrés, en el barrio San Andrés, otra situación muy violenta, muy violenta. Y acá el colectivero, que claro, ¿qué hace? Yo te digo, mientras el colectivero grababa, llamaban al 911, y esto duró, yo te digo, bastante tiempo. Nosotros te hicimos una versión, la cortamos para poder mostrarla en televisión, pero duró más tiempo esto. ¿Patrullero? ¿Al 911? La verdad, lo están esperando todavía. Ahora, cualquiera puede romper, bajarse de un auto, romper el vidrio de un colectivo, en este caso, amedrentar al chofer, a los pasajeros, iban chicos arriba del colectivo. Digo, la situación en la calle está incontrolable, eso es lo que pasa. Te decía de la otra situación del fin de semana, en San Martín, mucho peor todavía, porque hay una mujer que se desmaya arriba del pasaje, del colectivo, la mujer se desmaya por el miedo, por lo que estaba viviendo con lo que pasaba abajo. Bueno, suele ocurrir que cuando llega fin de año nos ponemos peor todavía lo que venimos haciendo. Después de la pandemia pensamos que íbamos a cambiar, no, no, la verdad que estamos mucho peor. Socialmente, como sociedad, estamos peor. Viene fin de año y estamos más apurados, estamos exaltados por todo, menos permisivos o, la verdad, más irasibles. Bueno, todavía siguen esperando a la policía ahí en la calle Bustamante en Urlinga.